Quiero contarte mi sueño Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada ¡Dile bien fuerte que! ¡Que! Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin escuchar tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 Tanto arrepentido, tú no querés hacerlo, pero fuese muy bien A mí también me duele, porque tenés mi vida Pero de cada paso, lo que ya no se puede ver Por mi corazón, no puedo olvidar Porque mi dolor, no se puede borrar Tan solo porque tú, me digas perdóname Mi amor, escúchame por favor Su amor, has hecho cosas que jamás sabías por mí Tal vez las mismas que de tonta hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ya te lo pido Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Que solo hiciste y que largase junto a esa Y si como no vuelves, me toca confirmarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías En todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista y si como no vuelves Tentando las paredes junto a tus recuerdos Trachándome de ir con tantos sensios Es que hace mucho tiempo que ya no te tengo Y una maldita imbécil me robó mis sueños Y una maldita imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sentía la canción Ya no puedo estar sin ti No Oye, cuido con la cárcel a que quemas Tengo que Oh, oh, oh